Otro tema, a pesar de que Martín Redrado presentó su renuncia a la comisión bicameral que estudia su desempeño al frente del Banco Central de la República Argentina, mañana va a dar a conocer su decisión. Mientras tanto el gobierno analiza avanzar con el proyecto de reformar la carta orgánica del Central. La renuncia de Martín Redrado a la presidencia del Banco Central no cambia en nada el funcionamiento de la comisión bicameral del Congreso. A esa conclusión llegaron sus tres miembros que este martes tienen decidido elevar un consejo a la presidenta Cristina Kirchner. El gobierno ya rechazó la renuncia porque va por la destitución y todo parece indicar que la comisión se pronunciará como el gobierno quiere aunque cada uno de sus tres miembros lo haría con argumentos diferentes. Los del oficialista Gustavo Marconato ya están preparados desde el viernes. Contienen, como era de esperar, una crítica despiadada al desempeño de Redrado al frente del Banco Central. El diputado aseguró que habrá dictamen mañana y aconsejará echar a Redrado. Alfonso Prat-Gay enumerará una serie de irregularidades cometidas por Redrado en el ejercicio del cargo, en especial basadas en aspectos técnicos. Aunque su opinión estará teñida por la injerencia de Elisa Carrió, quien meterá mano en la redacción del informe para alejar a la coalición cívica de la posición del gobierno, dado que rechaza el procedimiento por el que se lo echó a Redrado. Resta saber qué hará Julio Cobos. Por lo pronto tendrá que decidir si abandona su postura de equilibrista y deja de pendular entre las presiones del gobierno y las del radicalismo, que le sugirió declarar abstracto el trabajo de la comisión porque Redrado ya renunció. Cobos desoiría a la UCR y aconsejaría la destitución en base a una suma de malos pasos acumulados por Redrado y denunciados por los funcionarios del Banco Central que desfilaron ante la comisión. En consecuencia, quedaría allanado el camino para que la presidenta emite un decreto que ratificará aquel otro de necesidad y urgencia firmado hace tres semanas y que selló la suerte de Redrado. Sin perder tiempo, el gobierno prepara el terreno para modificar la carta orgánica del Banco Central. No solo quiere que las reservas sirvan como garantía para el pago de la deuda, sino también para financiar proyectos de desarrollo productivo. Ese sería el gancho para captar el apoyo de los gobernadores, que a su vez forzarán el voto de los legisladores cuando el decreto sobre el uso de las reservas sea debatido en marzo en el Congreso. Por otra parte, tras la feria judicial, el juez Ollarbide aseguró que el desplazado presidente del Banco Central podría ser interrogado en los tribunales de Comodropi. ¿Podría citar a Redrado usted? Podría ocurrir eso. En una de las causas, el doctor Redrado ya se presentó, que es donde el procurador del Tesoro, que ya no está, le atribuye la responsabilidad por no haber puesto a disposición de nuestra presidente las reservas que ya había solicitado. Bueno, como escuchamos recién, la comisión se va a expedir mañana sobre Redrado, pero hay un tema que subyace detrás de toda esta pirotecnia, que es qué va a pasar con la plata de las reservas. Marcelo Bonelli. Claro, María, que es el punto central de discusión y quizás el punto más importante, más allá de Redrado, de la presidenta, de Julio Cobos y de la comisión, que hoy sacó un comunicado precisamente haciendo alusión a lo que dijo recién Ollarbide, señalando que el dictamen de la comisión no tenía nada que ver con la investigación judicial ni que tampoco podía ser utilizado por la investigación judicial contra Redrado. Mañana seguramente el dictamen va a ser de remoción, esto ya es anecdótico porque Redrado no está del día viernes. El tema de las reservas, el gobierno, acá hay una cuestión clara, se dijo que era un fondo de garantía, garantía es tengo la plata acá, no la uso, uso de garantía para pagar la deba externa. Ahora se está transformando y lo que quieren hacer es utilizar las reservas para financiar a las provincias, lograr el apoyo de los gobernadores, de los legisladores y sacarlo por ley, este fondo llamado el Bicentenario, con el objetivo de utilizar el dinero. Esta es la realidad de la actualidad hoy, es decir, que se avanza para tratar de utilizar ese dinero, ya no como anunció Vudú y el gobierno para garantizar el pago de la deba externa, sino para repartirlo. Y esto ha generado muchísima incertidumbre en el día de hoy, porque uno dice, bueno, hoy van por 6.500 millones de dólares, mañana por cuánto, por cuánto necesitan, y así sucesivamente. Y te digo que esta incertidumbre ha generado también repercusiones en el mercado en la jornada de hoy. Por ejemplo, una pequeña suba del dólar, ¿a eso te referís? Sí, pequeña suba del dólar y dudas sobre lo que puede pasar de aquí en adelante. También está la versión sobre la reforma a la carta orgánica del Banco Central. Más allá de que esto merece una discusión, que si el Banco Central tiene que ser autónomo o no, pero en este momento le mete mucho ruido, el dólar subió, apenas empezó la jornada, 3 centavos. Hubo demanda minorista, pero lo más llamativo es que hubo demanda mayorista, o sea, de los bancos, de los particulares, de las empresas. Después intervino el Estado vía Banco de la Nación Argentina y bajó. O sea, hubo un testé, un día especulativo para ver qué es lo que hacía el Banco Central de la República Argentina. Ahora, esto, la incertidumbre, influye sobre la economía. Con problemas inflacionarios, en el mes de enero, se está proyectando una inflación del 2%. Y con el tema, bueno, los datos... Compromisos, compromisos que hay que pagar. Los datos sobre la solidez fiscal, ¿son reales o también están dibujados como del INDEPOE? ¿Por qué necesitan ahora recurrir a las reservas? ¿Seguimos hablando de esto después o mañana? Yo creo que esto va a dar que hablar muchos días y mañana, bueno, el contenido de cómo se manifiesta la Comisión Milateral también va a ser muy importante. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.